Gracias a Dios, hoy pudimos presentarlo de manera formal a la comunidad. Agradecemos al Padre Ariel que nos permitió que después de la misa podamos hacer la bendición pertinente de todos los vehículos que hacemos. Y bueno, en este caso creíamos que era muy importante poder hacerlo y presentarlo en comunidad. Un vehículo que va a venir a suplir y a cumplir con un gran trabajo que venía haciendo, lamentablemente, antes del mes de diciembre cuando sufrió el percance que todos conocemos. Y bueno, nuevamente un vehículo puesto en funcionamiento que lo van a saber utilizar y lo van a saber apreciar quienes habitualmente y diariamente lo utilizaban para venir a los distintos establecimientos educativos para aquellos que salían a realizar algún mandado en particular y obviamente para aquellos que iban a visitar a sus seres queridos al cementerio que eso sabíamos que era algo que teníamos que cumplir y poder lograrlo antes de tiempo. Y bueno, gracias a Dios pudimos adquirir este vehículo que viene, como dije, a suplir un trabajo y una función muy importante y bueno, gracias a Dios, a partir de mañana lunes ya va a estar recorriendo las calles de manera habitual. ¿Una inversión aproximada de cuánto dinero por parte del municipio? Fue mediante la licitación, se adjudicó a la empresa Colcar, un concesionario de la ciudad de Buenos Aires, en 16 millones y medio de pesos que fueron afrontados como todas las compras y todos los vehículos que compramos del municipio con recursos propios, o sea que es una doble satisfacción. Se demoró el tiempo que estaba establecido, esta licitación fue adjudicada ya por fin del año pasado y bueno, tenía un plazo de entrega de 120 días, así que se han cumplido en tiempo y forma quienes habían participado de la misma, así que bueno, contento y ya a partir de mañana lunes, como dije, vamos a verlo recorriendo las distintas calles de nuestra ciudad. ¿Va a funcionar en el recorrido habitual que tenía el vehículo? En principio sí, la idea es que funcione de lunes a viernes los dos recorridos que hacían los dos horarios, tanto de ida como de vuelta, en el horario de las 6.45 y 12 horas que está saliendo de la cancha del Club Atlético Argentino, allá por calle Isidoro, Mulini y San Martín, y va a estar regresando a las 7 y cuarto y a las 12.30 del Hospital Pedro Suchón. Y en este momento, ya que estamos entrando en las épocas y en los días más fríos, el viaje al cementerio se va a estar realizando los días sábados, a partir de las 14 horas, saliendo con el recorrido habitual desde San Martín y San Luis. Así que bueno, los invitamos a todos, a quienes utilizaban habitualmente este servicio, que a partir de mañana lo puedan hacer, y obviamente pedimos el cuidado del caso, que respeten a Carlitos, el chofer, que ya tiene sus años de experiencia y bueno, ya sabe cómo es el recorrido, también cuida muy bien el vehículo, bueno, necesitamos que quienes lo utilicen, que en definitiva son los beneficiarios principales de este colectivo, lo cuiden como nosotros lo vamos a cuidar, obviamente. Uno de los públicos gratuitos en el país, ¿no? Creería que sí. En la provincia de Santa Fe me animaría a decir que sí, que es el único servicio gratuito de transporte urbano que hay, y en el país no sé si habrá muchos más, pero aquí en la provincia de Santa Fe estamos seguros que somos los únicos, así que eso es algo que también nos llena de satisfacción, porque fuimos el único desde aquellos años anteriores, cuando la gestión del ingeniero Plasensotti se decidió adquirir el primer vehículo, allá por el año 2004, si no recuerdo, y bueno, a partir de allí, de manera ininterrumpida, por este lapso, lamentablemente, por ese hecho indeseado, y bueno, ya ahora, gracias a Dios, nuevamente puesto en valor, comprando un vehículo nuevo para hacer ese servicio tan importante.